No nos debe sorprender que Pedro Sánchez mienta de nada o que cambie de opinión. A lo mejor el miércoles iba a dimitir y de repente ya ha cambiado de opinión y ya no quiere dimitir porque, claro, debe ser él el que se enfunde la camiseta de la batalla contra la ultraderecha, la malvada extrema derecha, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, pues nos ha dado un espectáculo más de propaganda. Es que además ni siquiera ha ido a hacer una moción de confianza. Es que no ha hecho nada. Por desgracia se va a reforzar enormemente cuando yo creo que no tiene el apoyo de la calle para ello porque la respuesta a su raptor cesarista de estos cinco días ha sido muy floja. Esto tiene otro precedente, por desgracia, y es que esto del punto y aparte, que preguntaba Luis esto qué quiere decir, es más o menos lo mismo que dijo la izquierda en febrero de 1936, que España tenía que ir a otro tipo de democracia. Bueno, pues esto es lo que nos están planteando ahora. Yo escribía ayer, publicaba ayer muy preocupado, un artículo en el debate diciendo que con cosas como las que están sucediendo es como venían, antes se desencadenaban las guerras civiles. Bueno, a más a más. Hoy estoy más preocupado que ayer porque lo que está diciendo con este punto y aparte es que a los medios de comunicación se nos va a acabar hacer la labor que estamos haciendo los medios independientes y que los jueces se les va a acabar también su independencia. Que él anunció un punto y aparte. Y ahora hizo referencia también Yolanda Díaz al punto y aparte. Y el punto y aparte es que van a utilizar la mayoría Frankenstein del gobierno, mayoría en la que están un grupo vinculado al terrorismo como es Bildu, dos grupos que dieron un golpe de Estado como son Esquerra y Junts, y otro grupo como el PNV que anuncia un día así y otro también que quiere la independencia del País Vasco. Con esas cuatro fuerzas van a ir a, y más un partido comunista como la amalgama del comunismo, de los restos de los restos del comunismo, que sumar, pues van a intentar en ese punto y aparte, me temo, iniciativas que van a deteriorar más todavía la democracia. Cuando el miércoles lanza esta carta a la ciudadanía, nadie daba un céntimo porque fuera a dimitir realmente, sino que todo era una campaña orquestada, algún tipo de montaje desde el gabinete de Moncloa, de propaganda para conseguir algo, ya fuera para las elecciones catalanas, ya fuera para las elecciones europeas, pero nadie pensaba que realmente fuera a dimitir. Ahora, yo creo que tampoco hemos comprado la idea de que jugada maestra, gran astucia, no, no, no. Se ha equivocado por completo con esta patochada, sale muy debilitado. En primer lugar ha conseguido, el tema de Begoña era subterráneo, todas las televisiones, radios del régimen, no existía la palabra Begoña. Eso ya está encima de la mesa, e incluso internacionalmente. Es notorio que ningún líder europeo lo ha apoyado, yo creo, porque la sensación era que había un magma ahí de corrupción familiar y nadie quería dar un espaldarazo a eso. Tampoco hay un proyecto ideológico detrás de este peso de Sánchez, o sea, a la gente que acompaña a Pedro Sánchez les mueve lo mismo que a Sánchez, que es su supervivencia personal. Yo estaba esta mañana en una tertulia con gente ya teorizando en torno a si se iba o tal Sánchez, yo creía que no se iba a ir, con un efecto ocurrido, pero bueno, si se llega a haber ido, por un momento hagamos el ejercicio de memoria. ¿Cuál es el legado político e ideológico de Pedro Sánchez? Ninguno. Su principal legado legislativo o medidas controvertidas o principales de su mandato son medidas que le han venido impuestas por todos aquellos que le han hecho presidente y le han mantenido como presidente. Los indultos no figuran en su agenda. La amnistía no figura en su agenda. La ley del Solosí es un proyecto de Podemos con los efectos ya conocidos. Entonces, ¿cuál es el legado ideológico de Sánchez? Carece de ideología. No puede haber medios que hagan información. No se puede informar sobre las actividades de la mujer del presidente del gobierno. No puede haber jueces que abran diligencias contra miembros del Partido Socialista o contra familiares de ellos. No se puede encarcelar, como es el caso de Grignan, a dirigentes condenados del PSOE. Es decir, es cargarse la democracia. Esto te lo dice que lo hace Ortega en Nicaragua o Maduro en Venezuela y entra dentro de la lógica que ya sabemos del deterioro, por otra parte, que sufren aquellos países. Pero en España, que estaba en el club de las democracias avanzadas y de calidad en la Unión Europea, pues mucho me temo que no. Ya el discurso vuelve para atrás y ahora el problema es la oposición. El pueblo está conmigo y la oposición tiene que callarse porque no tiene derecho a cuestionar los manejos económicos de la mujer del presidente del gobierno, que no se sabe qué impunidad tiene, porque todavía los que son diputados tienen un cierto aforamiento. Pero esta señora, que yo sepa, no tiene aforamiento de ninguna clase y aunque tuviera aforamiento, los medios de comunicación, que es contra quien va a ir ahora, tenemos y tendremos, espero, derecho a cuestionar las actividades de algunas personas. Si este es el modelo de sociedad al que vamos, el modelo de regeneración al que vamos, yo me palpo la cartera porque, ojito, lo que puedo venir.